Bueno amigos, pues aquí estamos en Tierra Verde, una tarde más. Se mira súper tranquilo. Así que esperemos que pique algo. Estamos pescando con el cabecirrojo una vez más. Pues recuerden que es un MAC Cristalmino de 125. ¿Dónde lo pueden conseguir? Pues tienen que buscarlo en Walmart o en el Internet. Pues empecemos a ver. ¡Ah! ¡Qué buena picada amigos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Buenísima! ¡Ahí está amigos! ¡Muy buen robalo ese! ¡Hasta ahora no ha salido! Y no está haciendo presión, pero sé que es un buen robalo amigos. Déjenme bajarle la vara. Bueno, hasta ahora al parecer no se ha dado cuenta de que está enganchado. Pero ahí está. ¡Oh wow amigos! ¡Espérense que esto no es un pez! ¿Qué es esto amigos? ¡Oh! ¡Un tiburón amigos! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Lo he enganchado, robado por la cola amigos! ¡Con razón no me hacía peso! ¡Miren eso! ¡Miren eso enganchado por la cola me lo he robado! ¡Ahí está! ¡Un tiburoncito! ¡Con razón no me hacía peso! ¡Miren! ¡Miren eso amigos! ¡Wow! ¡Ese sí no me lo esperaba! ¡Ese sí no me lo esperaba! ¡Ahí está! Bueno, ahora sí se enganchó. Bueno, ahora sí se enganchó. ¡Ahora sí se enganchó! ¡Ahora sí soltó para acá! Pues con artificial vamos a esperar a que se calme para soltarlo amigos. ¡Ese sí no me lo esperaba yo! Bueno, ya se desenganchó. Cabecirrojo ya tiene un tiburón a la cuenta. ¡Mírenlo ahí está! ahí está amigos, el cabecir rojo ya tiene un tiburón a la cuenta mírenlo ahí, pues vamos a soltarlo vamos a soltarlo ahí está ahí va, está bien bajito pero ya va buscando para allá ahí se fue, eso no me lo esperaba amigos, ok, ahí está bueno amigos, pues hemos cambiado a unas lombricitas de plástico, aquí están es una swing bait o soft bait, es transparente con escarchita y una puntica color verde y aquí tengo un anzuelo con plomo, es un plomo 3 octavos creo, es un peso de 3 octavos y 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 esto si nunca me lo esperaba amigos miren eso sinceramente pensaba que era un red fish una corbina roja nunca me esperaba una lisa y tremenda lisa tremenda lisa amigos que ahí está vamos a regalársela a un muchacho que hay por ahí wow he my friend do you want this mole? any he just just bout 200 bint ay ah I never heard that too ok ok amigos el muchacho no la quieren así que a mí no me gustan así que las vamos a soltar OK bueno amigos pues aquí tengo otra cosa vamos a ver esperemos que no sea otra aliza parece otra mole amigos ok un rojo chiquito ahí está pues tenemos un rojo chiquito también miren qué belleza esa y con la lombricita chiquita miren eso recuerden que está muy chiquito amigos ok un hermoso rey ahí está wow me encanta vamos a soltarlo amigos se desapareció ¡Suscríbete! Un tiburón, un tiburón Ahí está amigos Miren amigos, tienen dos acciones ellos ahí Ahí está el baile Ahí está ¡Suscríbete! 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 ¡F postura del top ¡Suscríbete! ¡No vas a dedicar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!